Bienvenidas y bienvenidos al curso Introducción a la Gestión de la Innovación en el Sector Público. Mi nombre es Daniel Cuesta y durante las próximas ocho semanas estaré a cargo de acompañarles en su aprendizaje. Empezaremos por introducir brevemente el temario propuesto, el cual está estructurado en cuatro secciones. Dedicaremos la primera sección a definir los conceptos básicos relativos al tema de innovación. Asimismo, introduciremos los modelos de análisis más relevantes que explican dicho fenómeno. Estos son el modelo lineal, el triángulo de sábato, la triple hélice y el denominado Sistema Nacional de Innovación. Finalmente, veremos la aplicación del concepto de innovación en el sector público. En la sección 2, conoceremos quiénes son los actores involucrados en la gestión de la innovación en una organización y cuáles son sus funciones. Por otro lado, aprenderemos a identificar los recursos con los que contamos dentro de la organización y veremos cómo se los puede manejar para generar innovaciones. También abordaremos algunas herramientas que nos ayudarán en esto. La tercera sección se centra en cómo generar innovación abierta, es decir, aquella que involucra actores externos en el proceso de innovación de la organización. Y conoceremos también los procesos y actividades que se deben desarrollar para la gestión de la innovación. En la cuarta y última sección nos centraremos en cómo manejar los proyectos y las actividades de la organización relacionados con la innovación. Finalizaremos el curso conociendo cómo evaluar a la organización y los resultados relacionados con la innovación. A lo largo de estas semanas trabajaremos por medio de actividades de aprendizaje, tales como videos explicativos, videos tutoriales, participación en foros, desarrollo de casos, etc. Mientras avanzan en cada sección, encontrarán una evaluación que permitirá afianzar los conocimientos aprendidos. Los animamos a participar activamente en este curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!